Bueno señores, continuamos con el seminario, esta vez ya hablamos en el video anterior que completamos con la prueba de percolación, ahora antes de proseguir voy a mencionar unas superficies que no se han hecho mención en la información anterior, estamos hablando de la superficie de un metal deck pues les voy a dar un desglose que ustedes van a encontrar en el manual de lo que tienen que hacer cuando lo que van a sellar es una superficie de metal, van a hacer los procesos como hablamos de la remoción se aplica, luego pues en el metal deck van a seguir este procedimiento después del lavado a presión pues lo más ideal o lo que hay que hacer después de limpiar todo el techo estamos hablando después de lavar la presión y antes de lavar la presión ustedes sellaron los lugares que son relevantes, ahora vamos a sellar todas las líneas de los tornillos primero hay que identificar si el techo de metal necesita más tornillos, porque muchos tornillos que pudieron haberse movido pueden haberse salido de los lugares donde se proyectaron y hay que hacer un recorrido por toda la superficie para identificar dónde faltan tornillos y ponerle tornillos nuevos y también se remover los tornillos que no están haciendo buena función la que estén medio sueltos etcétera pues luego de poner todos esos tornillos hay que poner hidrofil con un palaustre en toda la línea de los tornillos y poner una malla de poliéster en todos los tornillos a lo largo de todas las líneas de todos los tornillos y en la línea de los paneles, en los solapes cuando un panel va instalado con otro ahí se va a poner hidrolástico, en la línea de los tornillos es la masilla el hidrofil pero no va a poner en los solapes de los paneles va a poner el mismo hidrofil verdad va a poner el mismo sellador hidrolástico, va a pasar el hidrolástico en un rolo, va a poner una malla de 4 pulgadas y le va a pasar nuevamente hidrolástico para tapar bien la malla, eso es todas las uniones de los paneles claro que obviamente también en la impresión inicial que se hace se identifica si hay plancha que haya que removerla vea si hay paneles de metal de que están deteriorados pues se consideran cambiarlos antes de comenzar con este trabajo y luego que termine con este procedimiento entonces hace la prueba de percolación para ir a la par con la información que mencioné anteriormente también los procesos son distintos cuando el techo es de madera hay superficies que son de madera pues el tratamiento es distinto después de la remoción se hacen los sellados relevantes, de las penetraciones relevantes y se sigue con este proceso que está descrito en el manual específicamente en la página 7, a finales de la página 7 pues igualmente se cambian los paneles que estén en malas condiciones si hay que cambiarlos pues es el momento que se va a realizar después que se lava presión hay que limpiar la presión, se lava y se determina si hay luego de una limpieza total porque hasta aquí lo que hemos hecho que como ya mencioné se remueve, se sellan los lugares para asegurarnos de que no haya penetraciones cuando estemos lavando y luego que termina de lavar entonces se hace una inspección a ver si hay paneles que estén en malas condiciones y se cambian antes, luego pues posiblemente ya se hayan sellado todas las uniones de los paneles entre un panel con otro como proceso de sellado de las penetraciones relevantes si ese es el caso pues no las tiene que coger, si no pues las tendría que sellar ahora acuérdese que el sellado con el mismo, cuando sellamos una penetración con el mismo sellador hidrolátil es porque sabemos que esa penetración no es tan profunda como para que el sellador se penetre y caiga dentro de la casa o del edificio por eso en ese caso cuando vemos que es muy profunda o muy abierta pues ahí pasamos entonces el hidrofil porque el hidrofil es una masilla no es líquida, por eso se pasa con un palaútre porque es una masilla bastante sólida que se va pasando con el palaútre pues en la madera usted se tiene que asegurar que todas las uniones de los paneles tienen que estar sellados con refuerzo poliente ya sea con el hidrofil, en caso de que haya paneles con una separación demasiado grande pues se pone el hidrofil de lo contrario pues se puede pasar el mismo sellador hidrolátil la malla de poliéster y vuelve y le pasa el sellador para cubrir la malla si ya terminamos con eso y no hay otro lugar donde se esté metiendo agua, verdad porque muchas veces esos techos de metal caen a una pared a una pared vertical y el techo se conectó ahí pues esa línea ese encuentro vertical también hay que sellarlo se puede utilizar el hidrofil o se puede utilizar el mismo sellador como ya le mencioné si la penetración si no hay riesgo de que el sellador se pueda colocar por ahí y caer dentro del edificio igualmente pasa con los techos de metal que hay veces que los techos de metal salen de una pared pues esta línea que es el encuentro vertical pues también hay que sellarla ese es uno de los lugares por donde se originan más filtraciones en los techos de metal bueno, algunas otras instrucciones aquí, verdad que en techos industriales pues este pueden aplicar algunas recomendaciones que hacemos en este manual o en otros casos no porque los techos industriales pues hay techos de distintas superficies hay techos sobre lightweight concrete hay techos sobre aislación sobre build top con gravillas sobre build top con arena membrana asfáltica con brea caliente con soplete uretanos esos procedimientos pues hay que analizarlos previamente para identificar cuál es el proceso pero voy a continuar con lo que llamamos los resellados y los recubrimientos para ver cuál es la diferencia entre entre un recubrimiento un mantenimiento, verdad y y un sellador de techo, verdad porque muchas veces confundimos o o mejor dicho hay que lo confunde y hay que y la mayoría no, verdad porque los contratistas si tienen experiencia pues no lo van a confundir pero pero nosotros queremos dejar claro aquí que cuando un contratista va a hacer un mantenimiento un recubrimiento no se no se puede considerar eso como una impermeabilización de techo hay que considerarlo como un recubrimiento como un como un mantenimiento una cosa es un mantenimiento cuando usted le da un mantenimiento y un recubrimiento a un sistema existente es porque usted considera que hay un sistema existente que está en buenas condiciones y que se le puede dar recubrimiento o se le puede dar mantenimiento inclusive si usted mismo fue el que lo hizo y le está dando esos recubrimientos dejó eso claro porque muchas veces el contratista o los contratistas dan un estimado de un recubrimiento que lo único que van a hacer es repararlo y sellarlo y pasarle un recubridor y lo consideran como que están sellando el techo el cliente está buscando un estimado para sellar el techo y viene uno y lo confunde y le da un estimado para hacer un recubrimiento y tenemos que tener claro lo que es un recubrimiento y lo que es un sistema de impermeabilización un sistema de impermeabilización que lleve todos estos procedimientos que nosotros estamos mencionando cuando le hacemos un mantenimiento a un cliente pues obviamente posiblemente haya que reparar el sistema existente pero siempre un recubrimiento un mantenimiento se le hace a un trabajo de impermeabilización si no hay trabajo de impermeabilización pues usted no puede usted no está haciendo un sellado de techo usted lo que está es aplicando una pintura en un techo tiene que impermeabilizar completo como lo hemos mencionado aquí los mantenimientos se hacen en una impermeabilización que todavía sabemos que tiene años de vida la que está en buenas condiciones que no hay que removerla porque si hay que removerla pues ya los mantenimientos no aplican entonces tiene que hacer un procedimiento completo de impermeabilización y con este sistema pues nosotros vamos a ver las especificaciones de todos estos productos procedimientos que estamos discutiendo pues hay que hacerlo todos los pasos según especificamos aquí para que usted pueda solicitar una garantía de acceso pues vamos a hablar de lo que es un recubrimiento en una membrana existente ¿verdad? como ya mencioné tenemos una membrana alfáltica está en buenas condiciones pues le vamos a dar un estimado al cliente para proteger esa membrana para sacarle años cinco años más diez años quizás más porque hay membranas que están en buenas condiciones lo único que están malas son los solapes que se soldaron mal está cogiendo agua y por ende le ocasiona filtraciones pues lo primero que hay que hacer en esa membrana es revisarla totalmente ¿verdad? entonces sale de todo lo que hemos hablado porque aquí estamos hablando de un de un resellado ¿verdad? no es ni siquiera un recubrimiento es un resellado se va a reparar la membrana existente y estamos hablando de membrana de membrana alfáltica pues la membrana alfáltica la inspeccionamos está en buenas condiciones arreglamos los bristes que son las bolsas de aire o de agua eliminamos todas las penetraciones la limpiamos bien ¿verdad? se lava presión es que lavarla pero en el mismo procedimiento se inspecciona primero se limpia se sellan las grietas relevantes y luego se lava presión se reparan todos los solapes con un sellador que nosotros tenemos que se llama monolastic se le pasa monolastic con una brocha o con un rolo de 4 pulgadas se le pone una tela y poliéster de 4 pulgadas y vuelve y se le pasa monolastic a todos los solapes tiene que ser monolastic porque monolastic es un híbrido es una mezcla entre afáltico y acrílico es ideal para que se adhiera a las membranas y como es acrílico también pues las campas finales que vamos a dar del hidrolastic pues son ideales para que se agarre ahí además que vamos en el orden ¿verdad? lo primero que luego de que se sellan todos los solapes se revisan los emposamientos para reparar los emposamientos pues también el procedimiento es distinto sobre las membranas es distinto lo que hemos hablado sobre un pecho que tenga residuos acrílicos que tenga residuos alfálticos todos esos procedimientos son distintos aquí sobre la membrana se va a utilizar se pueden nivelar los emposamientos con membranas asfálticas también ¿verdad? vienen unas membranas más gruesas que ustedes pueden recortarla según el emposamiento y ponerlas que sean suficientes para subir esas áreas lo necesario para que no se posea agua ahí también puede utilizar un sellador que nosotros tenemos en ASA que se llama Vituvel Vituvel de ASA Vituvel es un componente asfáltico es una mezcla asfáltica no es cemento por eso cuando se sella con Vituvel especialmente cuando se van a instalar membranas si usted va a nivelar el emposamiento pues si utiliza cemento pues ya sabe que tiene que esperar 20 días con el Vituvel no tiene que esperar al otro día puede seguir trabajando porque el Vituvel es un conglomerado asfáltico que viene con un líquido especial que se mezcla ¿verdad? si acaso hace falta un poquito más líquido pero por lo general la mezcla queda suficiente con un galón que trae para que le eche a saco de cemento es un galón como de 10 como de como de 2 o 3 galones 2 o 3 galones pues si acaso es necesario echarle un poquito de agua se le puede echar pero hay que tratar de evitarlo lo más que pueda porque para que seque bien rápido el 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 ya saben que como no es cemento pues al otro día ya se puede trabajar que esto esto lo vendemos bastante a los contratistas que entalan las membranas nivelan los embosamientos con el Vituvel y no tienen que esperar ¿verdad? pero también podrías utilizar pedazos de de membrana ¿verdad? es lo que lo que esté más cómodo para utilizar cuando sellas todas esas ¿verdad? sellas todos los solapes liberas los embosamientos pones anillas de seguridad que las anillas de seguridad pues todos los trabajos que se mencionan arriba se aplican pues 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 hay que ponerlos ahora las anillas de seguridad tú las pones en las proyecciones las marcas con una crayola o cualquier marcador la cortas con una cuchilla el material la membrana la cortas porque la anilla tiene que ir hasta el fondo la anilla no puede quedar encima de la membrana por ejemplo si este es la membrana la anilla no puede quedar ahí la anilla tiene que cortarse la membrana para que llegue hasta el cemento ¿verdad? y entonces la vas a rellenar con el material que ya hemos mencionado en caso de membranas fárticas pues la tienes que resanar con cemento plástico en agua no se va a colocar sobre la membrana nada que sea de aceite nada que sea de aceite tiene que ser en agua sobre la membrana porque la membrana es de aceite y el hidroláctil es de aceite y si chocan los dos se va a generar una mancha en el sellador hidroláctil ¿verdad? y queremos entregar los trabajos nítidos así que tiene que seguir todas estas instrucciones que es bien fácil pues luego tienes que hacer la prueba de percolación va en ese momento ¿verdad? que ya nivela de emposamiento pusiste todas las anillas de seguridad sellate los desagües que no los mencioné ¿verdad? porque están arriba pues los desagües también recorto la membrana vuelta redonda y sello el desagüe como dice arriba o sea todo lo que está arriba en las páginas anteriores que ya lo hemos discutido se aplica siempre y cuando aplique o no aplique ¿verdad? porque como estás trabajando encima de una membrana pues no vas a sellar la grieta ¿verdad? porque la grieta está debajo de la membrana pues después que la prueba pasa a inspección entonces le vas a aplicar una capa de P-A250 sin diluir en todo en todo el techo recuerde que esta capa es sin diluir ahí ahí donde la puedes diluir pero aquí no la aquí en esta en esta sobre la membrana no la vas a diluir necesitamos que sea pura y esa esa lo vas a aplicar a la anasol de 3 bailas por cada mil pies cuadrados ¿verdad? rinden por lo menos 320 y pico de pies o 330 pies cuadrados por baila de 5 valores en este caso 3 bailas por cada mil pies cuadrados bueno si vamos a recubrir un sellador de techo que sea de poliuretano de buretano ¿verdad? esta que se tira con una máquina que luego lo pintan pues con aluminio líquido con elatomérico ¿verdad? con distintos productos pues hacer una reparación pues sobre el buretano lo vas a hacer con el siguiente propósito con el siguiente con la siguiente instrucción vas a reparar el buretano que por lo general pues estas áreas que están amarillentas si no son muchas ¿verdad? porque si tiene si está perforado ¿verdad? estas perforaciones el material se degrada esto lo hace el sol se degrada y si ya llegó a la superficie son mejor que lo saquen ¿verdad? pero hay algunos buretanos que están en buenas condiciones y lo único que tienes que hacer que reparas esas áreas donde estén bien amarillentos con un cepillo de alambre puedes rasparlo y lo puedes rellenar lo puedes rellenar entonces con cualquier si usa cemento pues ya tú sabes que tienes que esperar 20 días que depende lo puedes rellenar si son muy pocos lo puedes rellenar con el con el hidrofilo pero hay que ver ¿verdad? si es mucho pues también nosotros vendemos un poliuretano en dos tanquecitos que sirve para rellenar esas áreas las cortas los bristes tienes que arreglarlo igual que en las membranas que el material que el uretano quede firme donde quiera que quede que quede firme ¿verdad? y que esté todavía en buenas condiciones el contratista al mirarlo pues sabe mire ese uretano hay que sacarlo o ese uretano yo se lo puedo reparar o le puede dar dos cotizaciones mire como ya se puede reparar yo lo reparo y le cobro tanto o lo remuevo y le cobro tanto si tienes posamiento pues los posamientos te van a obligar a usar cemento porque aquí pues no se puede usar nada fáltico entonces vas a tener que esperar los 20 días de esa manera pues si los brindes por ahí me va a salir más barato repararlos con cemento pues los arreglo con cemento entonces es muy poco y para no esperar los 20 días ¿verdad? va a depender de las condiciones de la superficie después que te asegures ¿verdad? que ya todas las penetraciones habidas ahí por a ver y por haber sobre el uretano están debidamente selladas pues procedes a hacer la prueba de percolación ahora si el uretano estaba cubierto con pintura fáltica con pintura fáltica de aluminio entonces tienes que tirar una capa de PA250 sin diluir en todo el techo para prepararlo dejarlo que seque una semana para luego tirarle las capas de hidrolástico ¿verdad? no hemos ido todavía a ese proceso estamos preparando las distintas superficies y haciendo lo que tenemos que hacer para preparar la superficie para luego llegar a a la etapa final que es la aplicación de los de las capas de hidrolástico o sea esta esta semana que le tienes que dar ¿verdad? le tienes que dar ese el PA250 lo tienes que aplicar 20 días después que se secó la o sea que se curó el concreto si es que usaste el concreto si no usaste el concreto pues no tienes que esperar esos 20 días o sea que estamos hablando que esperan los 20 días si tiras de cemento pasas la capa de PA250 y esperas una semana para entonces el tener el techo listo para ir a aplicar las capas de hidrolástico estoy en la página 8 del manual para que le den seguimiento donde dice superficie que tiene silicona ¿verdad? si es que vas a hacer un recubrimiento sobre sobre un sellador sobre en el techo tiene silicona y no la vas a remover yo te recomiendo que la remueva porque silicona es un sellado problemático pues el sellador lo recomendamos removerlo con una devastadora que nosotros tenemos en ASA lo devastas pero para seguida pero si hay que que recubrirlo ¿verdad? pues el hidrolástico es ideal para recubrirlo porque es lo único que pega el único sellador que pega así que que tienes que sellar la grieta las todas las penetraciones aquí las tienes que sellar no puedes poner tienes que dejarte llevar por el manual ¿verdad? todas las grietas las vamos a sellar con el hidrolástico y con malla los desagües con hidrolástico y malla las anillas vas a recortar vueltas redondas como ya mencioné el silicón para que llegue al cemento ponen la anilla y entonces esa anilla si la puedes rellenar con el hidrofil porque el hidrofil es una masilla no le puedes poner ahí el sellador hidrolástico porque es líquido ¿verdad? ahí necesita la masilla pero tienes que sacar el silicón hasta el cemento ¿verdad? que eso con una cuchilla lo corta después que lo marque corta con la cuchilla y saca el pedazo y mete en la anilla ponen primero el hidrofil en la masilla con paraustre ponen la anilla y lo rellena en todas las proyecciones estamos hablando de proyecciones ya ustedes saben lo que es los tubos eléctricos todos los tubos para el aire para las plantas todos los tubos que salen de la superficie todas las proyecciones puede ser el tubo puede ser cualquier cosa que salga de la superficie para arriba es una proyección pues los los emposamientos que tenga sobre el silicón también los tiene que nivelar con autonivelante con cemento autonivelante y también tiene que remover el sellador alrededor del lugar donde lo vas a aplicar ¿verdad? marca el emposamiento lo corta con una cuchilla lo corta y luego lo saca con la pala lo vas a sacar si son muchos pues se trae una devastadora pero no creo que te haga falta subir una devastadora porque lo corta y y y lo saca con una pala con una pala de corte pues tiene que esperar los 20 días reglamentarios para el cemento ¿verdad? que se que se cure los desagües también en los desagües pues tiene que sellarlos con malla que es cortas vueltas redondas de los desagües la silicona la quita y pone pone entonces el hidrolástico con malla y luego hidrolástico luego de ese trabajo pasarlo puede hacer la prueba de percolación ¿verdad? la prueba de percolación no tienes que esperar los 20 días la puedes hacer inmediatamente que niveles para que aproveches el tiempo ¿verdad? nivelate los empozamientos preparate la superficie en un día y dejé haciendo la prueba claro que los empozamientos entonces los cojo lo más temprano posible para que cuando deje la prueba pues el cemento no tiene que estar tan tan y tan seco si no dejo la prueba con agua y eso me ayuda porque el cemento autonivelante se mantiene húmedo y no se craquea cuando seca demasiado de rápido acuérdense que esta sección estamos hablando aquí en esta sección de recubrimiento de resellado ¿verdad? que ya mencionamos lo de la membrana de recubrimiento y los procedimientos previos que tenemos que hacer para luego después de este video pues vamos a ir a las aplicaciones del hidrolástico ¿verdad? ahora le voy a mencionar que en superficie ¿verdad? para completar esta esta sección en superficie ya preparada que tengan residuos asfálticos como el que ya hayan pasado todo el procedimiento que mencionamos pues que mencionamos que las greta la vas a sellar con PA250 pues a esa superficie que tiene residuos asfálticos le vas a pasar pegado 50 y lo puedes diluir a un 30% con agua ¿verdad? si tiene residuos asfálticos si no no vas a usar eso no lo vas a usar lo que queremos es crearle una capa asfáltica en agua porque esa capa va a ser va a servir de una transición para el procedimiento de aceite blanco para que no se una con los residuos que hay abajo y se nos vaya a manchar por mejor que se remueva obviamente van a quedar residuos asfálticos quizás hasta subiendo una devastadora porque el primer asfáltico se ha penetrado en toda la porosidad y quizás la devastadora lo va a bajar y tendrías que bajar mucho cemento es mejor la devastadora es palizar ¿verdad? no vas a seguir sacando mezclas no es necesario lo puedes hacer con esto y va a quedar igual igual de efectivo los procesos en un techo que nunca se ha sellado con ningún sellador ¿verdad? utilizamos todos los procedimientos que ya los mencioné desde que empezamos desde que empezamos con la preparación de la superficie no aplica lo que hablamos de la remoción aquí nunca se ha sellado pero hay que hacer todos los procedimientos igual se impresiona se limpia se sellan las grietas que sean relevantes se sellan las grietas se nivelan el posamiento y luego que termina luego que termina y hacen la prueba de percolación primero entonces después vas a hacer vas a aplicar una capa de hidropol H diluido un 30% con agua hidropol H diluido un 30% con agua esto esto es un sellador que es híbrido entre poliuretano y acrílico como ya mencioné los acrílicos son los selladores que más agarre tienen a la superficie pero aquí lo que buscamos el hidropol tiene muchísimo agarre el hidrolasti tiene muchísimo agarre lo que buscamos aquí es saturar la porosidad primero entonces para eso es que vamos a utilizar el hidropol H mezclado con 30% con agua y lo aplica con la idea de saturar no es aplicar una capita ahí para rendirlo no tienes que darle tienes que darle tiempo que sature porque nunca se ha sellado y lo que estamos buscando es saturar esa porosidad que no se meta agua por ahí y vaya a generar humedad tiene que tiene que hacerse con calma con tiempo no es con prisa se pone el sellador se le pone el rolo y le da chance y si miras para atrás y ves que lo absorbió completo vuelve y le pasa mal hasta que lo veas que saturó que ya saturó ya no va a absorber nada más así es que se hace eso porque lo que estamos buscando es saturar no es hacer una capita blanca por arriba en techos que son de madera que son de metal deck que son elastoméricos que son acrílicos ¿verdad? que vas a dejar hay residuos o vas a dejar material que está bien adherido después que pasa la prueba de periculación y ya no hay emposamiento la superficie estará lista para el procedimiento de la aplicación del sellador que es en superficie de madera en metal deck en techos de zinc sobre elastoméricos o acrílicos después de hacer la prueba de después que la prueba pasa la pasa la impresión ¿verdad? que quiere decir que no hubieron filtraciones se nivelaron los emposamientos porque creo que lo he mencionado varias veces ¿verdad? la prueba de periculación es para asegurarnos de que ya no hay filtraciones pero que los emposamientos también se eliminaron cuando se destapan los desagües nos aseguramos de si quedaron creo que eso lo mencioné bastante bien así que pues con esa información ya el trabajo está listo para ir a las capas de sellador hidrolátic y en eso lo voy a mencionar en el próximo video así que nos vemos hasta la próxima en el próximo video